¡Alegrate Jerusalén! ¡Alegrate! ¡Llega tu llanto que viene de a tu rey! ¡Levantate y adornate Jerusalén! ¡Llega el Señor! ¡Nada tienes que temer! ¡Llega es mi alimento y es mi paz! ¡Llega mi paz! ¡Tengo yo para nacer! ¡Pero me repito que tú has de llegar! ¡Cuando ilumine y los dos amaneces! ¡Alegrate Jerusalén! ¡Alegrate! ¡Llega tu llanto que viene de a tu rey! ¡Levantate y adornate Jerusalén! ¡Llega el Señor! ¡Llega el Señor! ¡Nada tienes que temer! ¡Hacia ti he levantado mi mirada! ¡Porque confío en la ayuda de tu gracia! ¡Levantate El Señor! ¡Pero me repito que miriam! ¡Vale amable! ¡Pero me repito quece la salve! ¡Y envíame la paz de tu palabra! Alegrate Jerusalén, alegrate, seca tu llanto, tened ella tu rey, levantate y adornate Jerusalén, llega el Señor, no tienes que temer. Señor, quiero cantar tu gloria, quiero alabarte con mis sombras mientras vivas, quiero cantar a todos tus historias, quiero anunciarles a los hombres tu venida. Alegrate Jerusalén, alegrate, seca tu llanto, tened ella tu rey, levantate y adornate Jerusalén, llega el Señor, no tienes que temer. Alegrate Jerusalén, alegrate, seca tu llanto, tened ella tu rey, levantate y adornate Jerusalén, llega el Señor, no tienes que temer. Alegrate Jerusalén, alegrate, seca tu llanto, tened ella tu rey, levantate y adornate Jerusalén, llega el Señor, no tienes que temer. Gracias. Gracias. Gracias.